Primero trabajé de lavaplatos, tuve que trabajar de guardia de seguridad en los bares, entonces buscarme la vida. Muchas veces he pensado en renunciar, ¿para qué estoy aquí? Pues me veo a largo plazo siendo campeón de One, ser en positivo, siempre tener eso en mente. ¿Qué tal chicos? Pues estoy aquí con Aarón Cañarte, peleador actualmente de One, ha peleado también en México, en el WC. Cuéntanos un poco Aarón, para el que no te conozca, ¿qué haces aquí en Tailandia? ¿Si has venido de paso? ¿Vives aquí? ¿Planeas hacer tu carrera aquí? Cuéntanos un poco quién eres y cuáles son tus planes de futuro a corto plazo. Llegué acá a Tailandia en noviembre, prácticamente voy a vivir aquí. Mi plan es quedarme y vivir aquí. Buen tiempo, se me dio la oportunidad de firmar un contrato con One por seis peleas, entonces yo decidí que lo mejor es venir acá, estar más cerca de la empresa, que prácticamente One Championship es todo Asia. Entonces, por eso yo tomé la decisión de venir acá. Me gusta mucho Tailandia, me gusta mucho Tailandia. Tengo una carrera prácticamente de ocho años casi ya peleando MMA. Antes me dedicaba al fútbol de los ocho años hasta los dieciocho años, que comencé a entrenar Muay Thai, kickboxing y MMA. Y bueno, has peleado en México, has venido aquí a Tailandia, has peleado aquí, has visto un cambio de nivel, has visto que aquí sean más complicadas las cosas, tanto en los gimnasios, con los compañeros, que haya compañeros de más nivel. O bueno, cuéntanos un poco, y luego compitiendo también en One, ¿qué has notado un poco? Pues en México también hay muy buen nivel. Yo entrenaba en el Entram Gym, que es un gimnasio donde hay varios peleadores de UFC. Yo creo que mi nivel mejoró mucho en Entram Gym en México, porque cuando comencé en Ecuador no tenía la base de cómo trabajar más profesional. Llegué a México, cambié mi chip de cómo saber trabajar, cómo trabajar más profesional en cuidarme la alimentación, en los entrenamientos. Siento que mejoré también mucho mi juego de suelo, de Jiu Jitsu. Hay muy buen nivel también en México. Y ahora que llegué acá, en Tailandia también el nivel está muy alto. Acá hay muchos rusos, también tienen muy buena lucha. Está la base, prácticamente el Muay Thai, que es el inicio de acá de Tailandia, es la base. Entonces hay muy buen nivel también en lo que es lucha, Jiu Jitsu, y más que todo en el striking, que es lo que más me gusta. En el Entram Gym conociste a Dani Várez, Echer Sosa, algunos peleadores españoles que están de moda. Dani Várez actualmente en UFC, Echer Sosa acaba de ganar el cinturón de FCR. ¿Entrenaste con ellos? ¿Les conociste? Cuéntanos un poco. Sí, sí pude entrenar con ellos. Dani Várez es un compañero mío, es un buen amigo mío, es muy buena persona. Echer Sosa también lo conocí, también fue un corto tiempo a México, a entrenar en México. Lo pude conocer un poco, también entrené con él un poco. Con Dani Várez también me pude entrenar también. Bueno, él sí estuvo mucho tiempo en México, lo pude conocer más. Y son buenos amigos, buenos compañeros, los conozco y son muy buenas personas. ¿Qué te llama la atención de Tailandia? ¿Qué es lo que más te has fijado estando aquí? ¿Y por qué crees que les gusta tanto aquí pelear, que están estas calles llenas de gimnasios, llenas de gente entrenando? ¿Qué opinas de eso? Me gusta mucho Tailandia, la verdad. Desde que llegué acá, la gente, la cultura, la gente es muy amable. Es muy tranquilo también, se puede vivir aquí tranquilo. No es como, por ejemplo, a veces mi país o que tú tienes miedo de ir por la calle, sacar tu teléfono porque sabes que puede pasar algo acá. No pasa nada, absolutamente muy tranquilo. Hay playas, están las playas cerca, muy bonito. La cultura, los gimnasios también. Este gimnasio prácticamente lo tiene todo. Me gusta mucho, me gusta mucho Tailandia y espero poder estar acá un largo tiempo. Creo que les gusta, a las personas les gusta mucho pelear aquí, creo que por la cultura, por el Muay Thai. Desde niños ya tienen esa cultura de pelear, Muay Thai, Muay Thai. Por eso que ya cuando llegan a una edad, tú ves a los peleadores de Muay Thai, tienen ciento y pico de peleas de Muay Thai. Entonces yo creo que es la cultura también por ganar dinero, por mantenerse. Aquí la costumbre es pelear cada mes y con eso poder vivir también. Y luego yo creo que el MMA se ha integrado también bastante aquí, ¿no? Cuando ha empezado el boom del MMA a nivel mundial, creo que los tailandeses lo han abrazado también un poco y han creado gimnasios de este estilo. También porque a turistas o personas de otras partes del mundo les gusta venir aquí y yo creo que encaja muy bien también el MMA con la cultura tailandesa, ¿no? Sí, yo creo que aquí en Tailandia el MMA también había un crecimiento grande. Por ejemplo, sí, los extranjeros más que todo vienen y les gusta el MMA. Yo creo que también por el trabajo que está haciendo One Championship, que ahora también hay muchas peleas de MMA, mucha oportunidad para los peleadores. Entonces yo creo que por eso Tailandia ha agregado también el MMA y es muy bueno. Bueno, ahora tú encuentras cualquier gimnasio que también tiene clase de MMA, que tiene clase de Jiu Jitsu. Entonces eso es muy bueno y tenemos mucha oportunidad los peleadores de MMA de poder salir adelante. ¿Puedes vivir de la lucha aquí o tienes que compaginar con algún otro trabajo? Pues yo creo que eso varía mucho. Depende, depende mucho del peleador y del puesto que estás. Por ejemplo, si tú estás en una empresa grande y ya tu salario es muy diferente, entonces yo creo que sí puedes vivir de la lucha también. Nosotros dependemos mucho del apoyo, de los sponsors, de conseguir sponsors, gente que nos apoye para poder estar estables. Pero a veces hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de poder tener sponsors o están recién comenzando. Entonces es muy difícil siempre. Hay que conseguir la manera de cómo poder ganar dinero, cómo poder sobrevivir. ¿Y tú particularmente consigues, has conseguido ya un buen contrato, esos sponsors que te permitan poder dedicarte a entrenar? Sí, pues gracias a Dios, gracias a mi trabajo también. Sí, ahora gracias a varios sponsors que me están apoyando, varias personas en Ecuador que me apoyan. Estoy tranquilo ahora. Ahora también tengo el contrato con One Championship. Espero poder pelear pronto y también poder tener una vida estable aquí, poder mantenerlo. Pero pues como todos, creo como todos, desde el principio sí nos costó. A mí me costó también bastante comenzar en México. Tuve que trabajar, tuve que trabajar de guardia de seguridad en los bares. Imagínate en Tijuana, en el centro de Tijuana. Así que tenías peleas, ¿no? Ahí tuve una vez, tuve un problema, tuve una pelea ahí en Tijuana, en un bar de seguridad por sacar a un borracho. Entonces, muchas cosas. Después trabajé, primero trabajé lavaplatos de un restaurante. Entonces, buscarme la vida. Luego ya fui peleando en México, fui peleando en UWC. Hubo más apoyo en Ecuador. Ya comencé a trabajar también con una empresa que me ayudó a conseguir sponsor. Entonces, ahora, gracias a eso, estoy estable acá. ¿Qué opinas de la vida del peleador? Bueno, yo lo sé también lo duro que es en algunos momentos. Mucha gente solo ve el éxito después o ve solo el resultado de una pelea. Y lo que hay detrás es mucho. Cuéntanos un poco tu opinión de cómo valorarías la vida del peleador en total, con lo bueno y con lo malo. Puedo decir, la vida del peleador es muy fuerte, muy dura. Tienes que mantenerte fuerte siempre. En el principio, sí, es duro, es duro. Tienes que salir adelante. Siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber momentos que tú digas en tu mente, no quiero seguir con esto. ¿Para qué estoy perdiendo tiempo? ¿Para qué estoy perdiendo dinero? Muchas cosas. Pero si tú lo quieres y es algo que te llena y es algo que tú quieras, en realidad tienes que luchar por esto. Tienes que luchar por tus sueños. Tienes que seguir adelante. Y sí, prácticamente, si no tienes el apoyo, si no tienes el apoyo de la gente, si no tienes el apoyo de sponsors, es muy complicado. Es muy complicado esta vida. O sea, puedo decir que a mí también me tocó muchas veces luchar. Muchas veces he pensado en renunciar. En que, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy lejos de mi familia? ¿Para qué estoy lejos de Ecuador? Si puedo estar allá con mi familia. Entonces, muchas cosas. Pero sí, así es la vida. O sea, la vida es dura. Tienes que salir adelante. Mucha gente solo... Pues eso es normal. Eso pasa en todos los sectores. Mucha gente solo ve nomás... A esa persona, a ese peleador le va muy bien. Esa persona está muy feliz. Yo quiero tener la vida de él. Pero no sabe todo lo que hemos arrastrado para poder tener esa vida que nosotros queremos. ¿Quiénes son tus referentes? Tanto como peleadores, o a lo mejor otras personas que te inspiran a ti. Pues puedo decir mis referentes. Es mi familia. Mi papá, mi mamá. Gracias a ellos, yo creo que soy la persona que soy. Ellos me han ayudado bastante. Están ahí siempre pendientes. Y pues siempre cuento con el apoyo de ellos. Gracias a Dios tengo una familia muy buena. Pues ellos son mis referentes. Mi papá, mi mamá y yo mismo. Buena respuesta. ¿Qué opinas de los tailandeses en general? ¿Se parecen a la gente de tu país? ¿O notas algo diferente en su carácter, aparte de esa tranquilidad que nos mencionabas? Pues físicamente no se parece en nada a la gente de mi país. También la cultura. Ellos son... Yo a algunos tailandeses que he visto, que conozco, son muy amables. Siempre andan alegres. Yo creo que también porque viven aquí en un paraíso. Entonces, no, son un poco... Son muy, muy, muy diferentes a la gente de mi país. O sea, cada uno tiene su cultura. Yo vengo de Ecuador. Es Sudamérica. Entonces, es muy diferente a Asia. Entonces, todos tenemos culturas diferentes. Bueno, y cuéntanos un poco tus próximos pasos. Si tienes alguna pelea firmada o cuál es la pelea que te gustaría conseguir. Y luego quiero saber también a largo plazo dónde te ves tú dentro de unos años o cuál sería tu objetivo final o con lo que estarías contento en tu vida. Pues me veo a largo plazo siendo campeón de One. Siempre uno tiene que tener ese objetivo de ser campeón de One. Bueno, ser campeón de la vida o conseguir lo que tú quieres. Siempre pensar en positivo. Siempre tener eso en mente. Visualizarlo. Yo lo visualizo todos los días. Quiero ser campeón de One. Quiero ganar mi próxima pelea también. Ahora no tengo pelea confirmada. Estoy en espera. Pues nada más. Solo entrenar, entrenar, mejorar. Tener paciencia y seguir mejorando, seguir entrenando hasta cuando me confirme en pelea próxima. Bueno, Aron, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ojalá te veamos pronto con ese cinturón de One, con uno como estos que tenemos por aquí. Y nada, deseando ver qué sigue en tu carrera y te estaremos siguiendo desde España. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por esta oportunidad. Siempre es un placer para mí. Esto siempre, a mí me gustan mucho las entrevistas. Me gusta mucho compartir con la gente y compartir un poco de mi vida también atrás de todo el camino que uno ha pasado. Entonces, nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Y también quiero mandar un saludo a toda la gente de Ecuador, a toda la gente que me apoya, a mi familia, a mi sponsor, a todos mis patrocinadores. Muchas gracias por siempre estar ahí, por apoyarme y por apoyar mi carrera. Entonces, eso es muy importante para mí y también a la gente que está atrás mío apoyándome. Siempre lo valoro mucho y muchas gracias por club.